Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También te besé La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Y entre sus arenas Yo pude soñar El mar Nos arrulló Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música Música El mar Nos arrulló Pensando Pensando Tu amor Y mi amor Pensando 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 Sentando Pensando ¿No? About Pensando Gracias por ver el video.